Esta noche para ustedes se llama y se titula Esta noche se llama y se titula Bailando, bailando me enamore Esta noche para ustedes Una cumbia con mucho sabor Esta noche dice, saludos desde Tecomatlán, Puebla Para Juan Herrera, sí señor, esta noche con nosotros Oye como dice, grupazo los chupetones Vamos a ponerle sabor, sabor al sabor Esta noche Como dice, como dice Una cumbia sabrosa Que si se baila y se goza Y en la pista se destroza Toda la gente bailadora Como dice Esta noche para ustedes Sonido Tornado 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 Esta noche Saludos para mi chamaco Para el gordo Eduardo Que siempre nos acompaña Oye que bonito Esta noche Grupazo los chupetones Como dice Un saludo Para Carla Carrillo Sí señor Siempre presentes Ya se puso celoso Oye como dice Que suene bonito Que se escuche sabroso Oye como dice Oye como dice Sácala a bailar chacal Sácala a bailar Oye como dice Escucha como se llama Sí señor Bueno pues hasta ahí Nada más el tema Que nos dijo esta noche Para ustedes Gracias Gracias Gracias